Ay, milonga de amor Están duros para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de total Ay, milonga de amor Argentina Buenos Aires El puerto de Santa María del Guanay El puerto de Santa María del Jesucristo El puerto de Santa María del Dios Unajust 예� Gestión Esa es la constante, una cosa challenged